Hola que tal amigos de Sector Comic MX, mi nombre es Adrián Medina, Joe Do para la banda K de esta bonita comunidad y quiero presentarles un muy breve video sobre Marvel's X, esta nueva serie semanal que ya comenzó a publicar Televisa en nuestro país Marvel's X es una miniserie que va a tener 6 números y que fue publicada en Estados Unidos a finales de 2019 empezó a publicarse a finales de 2019 y se siguió publicando durante el 2020 pues con algunos obstáculos debido a las cuestiones de distribución que trajo consigo la pandemia que estamos viviendo esta obra es escrita, la historia fue creada por Alex Ross en equipo con Jim Kruger más adelante vamos a ver de dónde surge este equipo y cuáles son sus antecedentes y tiene como artista a Welby la verdad una muy buena propuesta desafortunadamente no tengo a la mano los primeros números y pues no quiero hacer ningún tipo de spoiler así que por el momento no vamos a ver interiores de este número que es en este caso el número 4 por ahí yo ya tengo el número 5 pero quise tener esta portadita para que la vieran sin revelarles nada pues voy a mostrarles un poquito del arte de interiores del número 5 para que se dan una idea la verdad esta primera viñeta siempre está enfocada a hacer un homenaje al arte de Jack Kirby y pues bueno es algo de lo poquito que les voy a mostrar para que no se spoileen como siempre que se publica una nueva historia en México pues bueno empiezan a surgir las dudas que si valdrá la pena que si fue buena decisión publicarla que hay que saber antes de si hay que saber algo antes de leerla si le voy a entender y uno de los que me ha llamado más la atención una duda es que nos comentan si estamos seguros de que Televisa irá a publicar la serie completa ahora adelantándome y respondiendo a esta pregunta pues muy probablemente si ya que para cuando estamos hablando muy probablemente ya está publicado el número 6 en Estados Unidos y no creo que haya ningún problema en cuanto al publicarlo en México pues en 6 semanas lo ideal de toda obra bueno pues sería que pudiéramos leerla y que por si sola se sostuviera yo aquí les voy a dar algunas recomendaciones si quieren entender un poquito más de que va Marvel's X si tenemos que conocer yo creo que dos grandes obras importantes de Alex Ross que son bueno la primera como el título de la obra lo menciona bueno pues es precisamente Marvel's que fue esta obra del 94 la verdad es una cuestión que ya hemos visto publicada en nuestro país en diferentes ocasiones yo aquí les muestro una edición especial que me compré por el 25 aniversario que contenía los 4 números de la serie creo que 5 con el número 0 y además en 2019 para celebrar el 25 aniversario se sacó un epílogo un epílogo que fue el regreso de Alex Ross a hacer nuevamente arte para Marvel's y que pues la verdad cierra muy bien esta historia yo sí se lo recomiendo a lo mejor no que se compren esta edición de aniversario pero si pueden conseguir las están disponibles las ediciones de Beat o que a lo mejor se les va a hacer un poco difícil pues pueden conseguir la edición que ha publicado Editorial Televisa y bueno ya nada más quedaría conseguir ahí en inglés lo que sería el epílogo como para cerrar la serie no es que precisamente dé paso a lo que sigue pero pues sí complementa mucho la historia sin embargo yo creo que el conocer la obra de Marvel's no es tan necesario para leer Marvel's X como conocer lo que se publicó de Tierra X si ustedes no saben de qué va Tierra X muy probablemente no le den ese significado tan importante que tiene Marvel's X como una precuela vamos a posicionar Marvel's X como una precuela de Earth X o Tierra X la verdad es una obra muy muy interesante es el equipo aquí nació el equipo de Alex Ross y Kruger más que nada a nivel de escritores de la historia y pues este sí tenía el arte de Kruger en interiores Alex Ross nada más hacía toda la cuestión de diseño de personajes layouts pero Kruger era quien hacía el arte de interiores bueno para quienes no lo conozcan pues este es el arte que propuso en su momento Kruger la verdad uno acostumbrado a las obras de Alex Ross como Marvel's como Kingdom Come pues definitivamente esperaba que en interiores estuviera trabajando él sin embargo todos los diseños y los layouts están ahí y bueno al final de cuentas para mí sí fue una muy buena propuesta artística que incluso para quienes no lo sepan tuvo secuelas después de Earth X vino Universe X que fue también una maxiserie de casi si no es que 14 números o 13 números y aparte los spin-offs y posteriormente también salió a la venta Paradise X en el mismo formato de estas grapas con pasta de cartón siguiendo la misma fórmula y siguiendo las historias que se plantean en Air X obviamente a un nivel exponencial en su momento a mí me gustaron todas afortunadamente me pude hacer de casi todas y poco a poco he ido consiguiendo ahí los spin-offs entonces en resumen yo sí les recomendaría que antes de leer Marvel's X bueno pues investigaran de qué va Earth X yo creo que será suficiente no es necesario que se la lean toda pero sí sepan de qué va y podrán disfrutar muy bien de qué va Marvel's X y entender un poquito más el contexto de la historia qué opciones hay bueno pues también está la versión de Editorial Beat de Tierra X de Air X y ahí sí es donde yo creo que nos deberíamos de poner pilas y pedir que Televisa publicara Air X la verdad es una obra que vale la pena si lo sacara en algún tipo de esenciales estos recopilatorios a un precio muy muy económico menor de 200 pesos estaría más que genial y ya no le pido más pero pues sí también estaría que si ya estamos en esas mismas pues que trajeran el Paradise X perdón Universe X en el orden y después Paradise X pero bueno yo sé que es mucho pedir y sobre todo bueno pedir estos recopilatorios que si lo sacan en pasta dura pues simplemente se inflarían los precios aquí mientras les muestro algunas tomas del epílogo este que les menciono que era o que fue para celebrar los 25 años de Marvel les comento que bueno precisamente Marvel X sirve como un puente un enlace entre lo que fue la serie Marvel y Earth X cuando ustedes la lean se van a dar cuenta bueno de que venimos pasando de una situación un poquito más convencional de cómic de superhéroes una historia un misterio y pues posteriormente todas las cosas se van tornando indicativas de lo que va a pasar en Earth X si tú ya conoces Earth X hay por ahí algunas cosas misteriosas o extrañas que te vas a que te vas a asaltar porque vas a saber no yo ya sé lo que pasa con este personaje y pues lo que me están diciendo aquí pues no es posible porque yo ya me leí Tierra X miren esta fue una de las portadas del epílogo y como vimos por ahí bueno este librito trae la versión anotada de tanto los originales de Marvel los cuatro números o cinco perdón con el número cero y aparte pues si trae la versión anotada de que se publicaron o más bien las notas que se publicaron en el 2019 porque esto salió en grapas y estas grapas eran las versiones anotadas de cada número la verdad como pueden ver pues un librito que vale mucho mucho la pena está está muy padre y bueno porque no ya ya desviándonos un poquito del tema porque no verlo publicado en nuestro país a lo mejor en un este sí en un formato de pasta dura y échale tú unos cuatrocientos o quinientos pesitos la verdad no estaría nada nada mal como ven pues prácticamente este libro son más de la mitad son son extras espero que no se me haya doblado pero vean ahí como como todo lo negro representa o lo más oscuro representa pues la historia de Marvel ya después de todo lo de lo las páginas blancas pues bueno son extras scripts anotaciones y algunas cosas más esperamos que les haya gustado este video por ahí era nada más para ver cómo Marvel's X encajaba entre estas dos obras el veredicto final es si si lo puedes disfrutar sin sin haber leído Marvel's o Earth X sin embargo pues si tienes un poquito de curiosidad y tienes oportunidad de chutarte estas dos historias o por lo menos saber de qué va pues va a ser más 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 placentera esta lectura por sí sola si propone una buena historia la puedes leer completamente fuera de contexto y obviamente es interesante la propuesta artística y la propuesta de historia no es nada del otro mundo la verdad por ahí te plantean les decía alguno que otro misterio pero si tú tienes ya los antecedentes pues siento que la vamos a disfrutar más y pues quedamos ahí no hagamos la petición a que se publique Earth X en español para todos aquellos que no han tenido oportunidad sabemos que es privativo conseguir algunas cosas ya de más de 20 años que fueron publicadas pero bueno siempre hay esa oportunidad me despido gracias por su atención mi nombre es Adrián Medina Joe Do y los invito a que vean los contenidos de Sector Comic MX nos comenten nos digan que quieren ver y a ver si podemos hacer los contenidos que a ustedes les interesen nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.